¡Viene a los invitados! ¡Muchas! Para todos ustedes ¡El matrimonio! Por ahí están los padrinos Las madrinas Los compadres y las comadres ¡Buen, buen, buen! ¡Buen, buen, buen! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Buen, buen, buen, buen! Eso de querer ser Tiene sus motivos Eso de amar ser Tiene sus motivos Entra por los ojos, vidita En el alma queda Entra por los ojos, vidita En el alma queda Sí, sí, así es, vidita En el alma queda Sí, sí, así es, vidita En el alma queda La novia del novio ¿Qué cosa? Están en el cuarto ¿Y ahora? La novia del novio Están en el cuarto ¿Dos? Seguramente Estarán haciendo tírala Seguramente Estarán haciendo tírala Sí, sí, así es, vidita Tírala, tírala Sí, sí, así es, vidita Tírala, tírala ¡Y ahora dice! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Cómo dice! ¡Arriba las cervecitas! Así nos vamos El año pasado El novio soltero El año pasado La novia soltera Ahora este año Vivita con tremenda guagua Ahora este año Vivita con tremenda guagua Y ahora Si la chuma nachucaramba Ahora es un camacho Y ahora Si la chuma nachucaramba Ahora es un camacho Y dísela Allá acá es un barato Y lleno de regalos Allá acá es un trailer Y lleno de regalos Para regalarlo Caramba A los talcahuetes Para regalarlo Caramba A los talcahuetes Si, si, así es, vidita, te los saca huete Si, si, así es, vidita, te los saca huete Ya está y pa' lleno Es, vidita, te los saca huete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el día ¡Suscríbete al canal! 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 Seré el amor Seré siempre nuevo Así le echamos la base de su ingreso Hoy vamos a recibir casados Fedevi Yad Vimanas Y su esposa Luz Zabra Kaincawa Y lo recibimos con fuertes aplausos Y no lo decimos ¡Viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que viva! Ahí está el cariño correspondiente En los familiares Los hermanos Los padres Los hijos Los amigos Los vecinos Y toda la gente que lo quiere Que lo aprecia Freddy Lupe Esta es la familia que lo aprecia En este Lindo Metro Posición de Vals Los padres Que lo aprecia Que lo aprecia Que lo aprecia En este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte los abramosos! Listo, nos vemos para la siguiente, ¿ya? Se queda el camión por este ladito, por favor. Estamos en vivo. Frontera TV. Saluda, saluda, saluda a la cámara. Sonría, sonría, sonría. Me hacías por gusto, pero sonríe, ¿ya? Estamos en vivo. Frontera TV. Saluda, saluda, saluda a la cámara. Sonría, sonría, sonría. Me hacías por gusto, pero sonríe, ¿ya? Ahí está. En tu jardín. Y luego de aquí. Ven a todos, a todos, a todos. Ven a todos, a todos, a todos. Deja, los armosos. Deja, los sueños, ven a todos. Así te voy a dar, así te voy a dar Sin una, sin uno, sin uno, sin uno, sin uno, sin dos Ahora, ahora, ya que a mí ¡Arriba! ¡Ven, ven, 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 ven! Ahora, ya que más fácil, una vuelvescita, una vuelvescita, una vuelvescita, una vuelvescita, una vuelvescita, una vuelvescita. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor musical! ¡Ay, ay, ay, así se baila, así se goza! ¡Ay, ay, ay, así se baila! ¡Arriba el rico Guayno! ¡Adecino de Star Valdas! ¡Fronteo a TV! ¡Están viniendo todo aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y vuelven los novios al ritmo de la valla Pedro Sal! Música 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 Que rico, que rico, bailando, salto. Ahora esposos, vamos Freddy, vamos señoras nubes. Y que beban los novios, ahora esposos, vamos Freddy, vamos señoras nubes. Y que beban los novios. ¿Dónde están las mujeres alegres? ¿Dónde están las mujeres que mandan? Las mujeres alberas. Las mujeres trabajadoras arriba. Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba. Los hombres en sí. Triste será mi vida, que tú me dejas amor. Yo le haré encantar el recuerdo, de tus besos y caricias. Que me haces vivir en un mundo, en un mundo de amor. Será difícil lograr, de amor. Te necesito como nadie. Yo no podría vivir sin ti. Por favor, nunca me faltes. Llévame. Y llévame. Llévame. Y yo te amo. Y lloraré sin ti. No sé vivir. No sé vivir. No sé vivir. Llévame. Yo te quiero. Y lloraré. Y lloraré. Y lloraré. Y llévame. Y llévame. No me dejes. No me dejes sin ti. Te conozco. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vález a... ¡Ey! ¡Ey! ¡La pala de la salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡La pala de la salida! ¡Ey! 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 ¡Roy! ¡Su cumbia bacana! ¡Para, para bailar y gozar! ¡Cumbia sabrosa! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¿Cómo dice? ¡Huevanse! 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 ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Hace una semana que quiero hablarte de algo que siento dentro de mi medio? No pude decirte lo antes No voy a ver A tu rechazo Al miedo, a tu amor Y me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti Y si tú quisieras ser mi enamorada, yo te prometo amor y amarte solo a ti. Hace una semana que quiero hablarte, algo que siento dentro de mi pecho, no pude decir de no antes tu miedo, a tu rechazo, al miedo, a tu amor. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti. Y si tú quisieras ser mi enamorada, yo te prometo amor y amarte solo a ti. ¿Dónde está Felicia Shabby? Baila, baila. Felicia Shabby. Vamos sí Shabby. Vamos Félix. Salud. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti. Freddy y Lourdes, por ese gran enlace matrimonial, ya que trajeron nupcias y ya son flamantes esposos ante la sociedad. Señores, desde la paz Bolivia, Rodri y su cumbia bacana, para comenzar con este show espectacular. Y yo quiero saber, ¿dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde están los hinchas de Freddy? Eso. Levante la mano los hinchas de Freddy. Eso, Freddy, ey, ey, ey. ¡Los hinchas de Lourdes! Eso. De Freddy, de Lourdes. De Freddy, de Lourdes. De Freddy, de Lourdes. Los hinchas de Freddy, una bulla. Los hinchas de Lourdes, una bulla. Eso, eso, ey, ey. Fred. Ay, ay, ay. Señoras y señores. Gracias. Ay, ay, ay. Eso. Ahí estamos. Lo máximo. Ya empezando, ya. Ahí estamos haciendo los últimos ajustes. Ahí está el monitorcito, monitorcito por aquí. Monitor, monitor. Ahí está. Monitorcito. Ahí está. ¿Dónde está la familia Chambi? Eso. Levanta la mano a la familia Chambi. Levanta la mano a la familia Chambi. Levanta la mano a la familia Chambi. Eso. ¿Dónde está la familia Sanga? Levanta la mano a la familia Sanga. La familia Sanga. Eso. Eso. Vamos a gozar. Y las manos para arriba Y las faldas arriba Y las faldas sonando ¡Muédense, muédense, muédense! ¿Dónde sale la cerveza? ¿Dónde sale la cerveza? ¿Dónde sale la cerveza? Los chelas arriba en la chela Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma Te fuiste lejos de mí Me dejaste por otro amor Te destrozaste mi alma por tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos ¡Eso! Te arrepentirás, te arrepentirás De mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás Sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Saludito para la cámara patrullera Ahí está Para la madrecita linda Para esas cholitas hermosas ¡Ahora! 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 Jujeres arriba Jujeres arriba Pensando que no me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Qué tonto fui mujer Más tonta fuiste tú Te arrepentirás de arrepentirás de mi gran poder Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás de arrepentirás de mi gran poder Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás de arrepentirás de mi gran poder Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás de arrepentirás de mi gran poder Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eso! 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 Esa es la gente romántica La situación aburrida Los hombres son servidos Eso, para todas las fans ¿Dónde están los hinchas de amor? Las manos arriba, las manos arriba, 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 arriba Y aquí, allá Y aquí, allá Y aquí, allá Y aquí, allá Corre la cintura, cintura Corre la cabeza, cintura Corre la cintura, cintura ¿Cómo me dice? Esta será mi vida si tú me dejas amor Lloraré cada recuerdo de tus besos y caricias Que me hace vivir en un mundo, en un mundo de amor Será difícil olvidarte, amor Te necesito como nadie Yo no podría vivir sin ti Por favor, nunca me faltes Y llévame, llévame y yo te amo Y lloraré sin ti Y yo sé vivir, llévame y yo te amo Y llévame, llévame y los hombres en sí Ven, 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 ven Ven, baila, 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 baila Si, 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 si Precios serán en ley De tu madre acá, señor Si, si La bala, la bala, la bala arriba y arriba La bala, la bala, esa Cintura, 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 cadena Mentirosa, mentirosa, ayer te he visto yo Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo Estabas en brazos de otro El domingo, el domingo Estabas con otra en uno, uno El domingo, el domingo, el domingo, el domingo Abanjito, Lourdes, abanjito Abanjito, Lourdes, abanjito Abanjito, Lourdes, abanjito Eso La madrina, falta la madrina ¿Cómo baila la madrina? ¿Cuál es su nombre, la madrina? Mira cómo baila Jovita Mira cómo baila Jovita Jovita, la papacita Jovita, la papacita Jovita, la papacita Jovita, la papacita Y la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Todo desagrabado, todo desagrabado Con la cámara de flor Prefiero morir Todo tiempo hemos vivido Mucho tiempo te he amado El chau no me quiere dejar Dime en qué te llamo Si nada te ha faltado Y dime, dime por qué Quieres marcharte ¡Ey! Las chicas solteras ¡Eso! ¡Vamos a la cerveza! La tela se ría ¡Eso! La tela se ría La tela se ría ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! Por mavenas Si tú me vas a amor Me corto las venas Si tú me dejas amor ¿Qué pasa? Prefiero morir Dime ¡Otra vez! Tanto tiempo hemos vivido Mucho tiempo te he amado Si ahora me quieres dejar Dime en qué te he pensado ¡Dime! Si nada te ha faltado Y dime, dime por qué ¿Quieres marcharte? ¡Eso! Para Brad Luque Francisco Cori Los dos ¡Fuéranse! 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 ¡Como bailas el lunes! Tanto piensas en irte Pues báyate Antes valías la pena Ahora ya me das pena ¡Otra vez! Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes valías la pena Y ahora ya me das pena Dale, dale ¡Ese pasito la chica! ¡Ese pasito, el pasito! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Una vuelticita! ¡Vuéranse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!